Muy buenos días a todos compañeros de la cirurgia, soy Niarablu y estamos en un vídeo express rápido sin edición, ¿vale? Resulta que ha salido ya hace muy poco, muy poco tiempo un trailer de leyendas Pokémon Arceus que estábamos esperando todos en el directo del otro día, pero que evidentemente pues no metieron nada, absolutamente nada de Pokémon Así que vamos a verlo, no he visto absolutamente nada, solo la noticia de que ha salido y quiero verlo y ser de los primeros en subirlo Así que 3, 2, 1, go A ver, ¿qué es esto? Vale Hay un nuevo Pokémon, ¿eh? Hay un nuevo Pokémon revelado, ¿eh? Revelado, Explore the Husey Region Vale Vale Cada vez tiene mejor pinta, todo hay que decirlo ¡Wow! Ahí está El Stantler evolucionado raro El Vasculin raro La evolución, ya sabéis El Braviary Regional Meet the Wardens who protect the special Pokémon Vale Los Guardianes que protegen Pokémon especiales Dios, el Confident Vale, se llama Mei Y este es Iskan El Guardian Iskan Y Lian ¿Cuánto dura el tráiler? Tres minutos escasos But even a loyal warden like myself Blablabla Muy bien Y Aresu Otra guardiana Camado Vale Debe ser como una especie de santuario, ¿no? De... De villa Villa santuario Mira, los objetos Los equipos ¡Wow! No sé, tengo un poco de... No sé No sé qué pensar sobre este juego O sea, hasta que no lo probemos evidentemente nada, ¿no? Pero... Me da que pensar que igual es un... Igual es el juego de toda la historia O sea, igual es el juegazo O igual se queda en juego sin más, ¿sabes? Va a ser un buen juego Eso seguro Pero... No lo sé No lo sé Mira Parecía un Erectivire oscuro, ¿no? Encontro al Quill de Friendship Pokémon Nobles Pokémon Nobles ¿Vale? Ese es el nuevo Pokémon, parece, ¿no? Eh... Sí Sí Ese es el nuevo Pokémon Clivor Se llama Clivor Eh... Bicho roca Clivor Yo creo que... Está iluminado Pero no es así del todo, ¿vale? O sea, yo creo que... No sé Buah, nos muestra un nuevo Pokémon Aquí, así, sin más Vale Vale, mirad cómo es, ¿eh? Mirad cómo va el tema, ¿eh? Vale, ¿ves cómo la luz no era... No era... Su apariencia normal? El Pokémon Hacha El 8 de Enero El 8 de Enero Disponible 2022 Eh... Hola, buenas tardes Increíble, tío Increíble No sé No sé qué decir Eh... Hola No sé No sé No tengo clara una reacción O sea Solo sé que... Que... Que como digo Tengo la duda de si va a ser el juego del año No del año, sino de la década De la década de 2020 El inicio de una saga legendaria O bien se queda en un juego pues como Pokémon Masters Como Pokémon Unite Incluso que de momento no tiene nada de tirón Porque se ha estancado Pero bueno, quién sabe Ya sabéis que al final Pokémon GO salió Por ejemplo Pokémon GO Os hablo del Pokémon GO Porque es el que yo juego Y el que es el top mundial de juegos de Pokémon Os guste o no os guste Son así Eh... Salió un verano de 2016 Todo el mundo jugaba Fue un boom explosivo Increíble Se rompieron las estadísticas en cuanto a Pokémon se refiere Pero... ¿Qué pasó después? Que el juego se estancó No sacaban cosas Hasta que Miniantic se puso las pilas Y de repente Eh... Es un boom constante Es un boom constante Así que no sé lo que va a pasar con este juego Pero solo sé que lo probaremos Fijo en el canal Un saludo y hasta la maldita mente Proximete Yuhuuu